Buen día para todos, mi nombre es Sandra Marulanda, gestor de servicios de la Cruz Roja Seccional Rizalalda. En este momento, y gracias a mi ingenio del personal voluntario, funcionario de la institución, está ubicando cinco cápsulas de transporte de aislamiento respiratorio, tratando de cumplir cuanto a la normatividad y lo técnico pertinente para el tema. Esto permitirá trasladar pacientes en estado estable, que no generen una complejidad mayor para el mismo traslado, dado que como son cápsulas que se fabrican por nosotros mismos, pues no cumplen la totalidad del estándar que se requiere y el costo que se requería para la fabricación de una de estas. Hemos recibido también el apoyo de la comunidad privada para el tema de la fabricación y el montaje de las cápsulas, con el apoyo, como les digo, de nuestros voluntarios de los funcionarios de la institución. Cortando. De 80, por fin. ¿Van a 5 de 80 entonces? 5 de 80. ¿Van a 5 de 80? Est晚é a 3. 5 de 8. Ciudad de 8. Atrás y 8 de 9.